Luego de 48 horas a la deriva fueron rescatados por la Autoridad Marítima Nacional cuatro pescadores procedentes de Esmeraldas, Ecuador. En el operativo participaron guardacostas de la estación de Tumaco de la Armada Nacional. Fue durante el Consejo de Ministros realizado en Guapi que el gobernador Weimar Delgado pidió equidad para el departamento en el presupuesto nacional. Es muy importante el desarrollo social, la inversión social en la región pacífico. Si solo Buenaventura le aporta en recursos a la nación más de 17 billones, es importante crear las regalías portuarias. Teniendo en cuenta que solo Buenaventura tributó al país más de 4.9 billones de pesos en 2014, solicitó al presidente Juan Manuel Santos la implementación de las regalías portuarias que beneficiarán a los cuatro departamentos del Pacífico colombiano.